Este es mi rumbo, describo lo que quiero, escribo sobre mi vida y lo que veo Traigo lo que tengo y lo muestro, relatos reales de calle Este es mi rumbo, describo lo que quiero, escribo sobre mi vida y lo que veo Traigo lo que tengo y lo muestro, relatos reales de calle Poco a poco siempre describí la calle, la vida es un misterio con muchos detalles A veces pienso que camináis como un tenil, por todas partes, internet y el móvil Recuerdo cuando solo el radio casé, la falta de pilas cual machacaba para inyectar las bases Farolas apagadas, apedradas para evitar la pasma, y no paraban de rular Amanecía cual morado, me dejaba frito a las 8 o la mañana, me tumbaba en la cama, vueltas daba en el techo Aún aparecían esas frases en mi mente sin poder dormir Escribo, 2015, los tiempos han cambiado y yo sigo vivo Vuelvo a esta realidad que me patea, pero no te creas, todo lo que se comenta, muchos se lo inventan Palabras alto de mi boca, doy otra calada tras calada Alimento y destruyo cada crítica del día Muchos quieren hacer cosas ahora, pero no era un idiota Este es mi rumbo, escribo lo que quiero, escribo sobre mi vida y lo que veo Traigo, lo que tengo y lo muestro, relatos reales de calle Este es mi rumbo, escribo lo que quiero, escribo sobre mi vida y lo que veo Traigo, lo que tengo y lo muestro, relatos reales de calle Trapichead, no era moda como tu camiseta y gorra Señales de tráfico, escalerillas de cora Atentos tubos de escape, vibran los cimientos Recuerdos llenos de buenos y malos momentos A la noche hacer antorchas se alumbra en la pista Como aeropuerto artista, un ojo delante y otro detrás Puesto, dispuesto a emprender la huida de la policía Siempre activa, que quiere quitar la mercancía Y otro día amanecía, con retrovisores en las pantorrillas Dos abuelos sí, no dan los buenos días ¿Quién dirías que has hecho semejantes fechorías? Malgastar, no, desgrudar Y me alegro al mirar atrás Vivencias memorables de Santa Cruz Ciudad 2015 pocos quedan ya Pero mi menda no para de rapear Y a quien no sabes a quién a mi lado va a estar No voy a llorar Este es mi rumbón, escribo lo que quiero Escribo sobre mi vida y lo que veo Traigo lo que tengo y lo muestro Relatos reales de calle Este es mi rumbón, escribo lo que quiero Escribo sobre mi vida y lo que veo Traigo lo que tengo y lo muestro Relatos reales de calle Rapidear, no era moda No era, no era, no era moda Tu camiseta y gorra Todas partes Internet, internet y el móvil Parolas apagadas, evitar la paz Amanecía cual mora Ojo delante y detrás Policía siempre activa Activa, acta con ciudad